El transporte está al final de las escaleras ¿Este es el camino de vuelta? Ahí vienen Kate, conmigo James, necesitamos un plan Ok, ¿combustible? Explotó ¿La sala de control? Destruida ¡Deprisa! ¿Qué tal volar? Interesante, aunque imposible Tal vez no ¡Oigan! ¡Tengo un plan! ¿Y que conste que yo no sabía nada? Todos agarren un cable ¡Fuego! ¡Ay, no! ¡Ja! ¡Ven! ¡Les dije que funcionaría! Esto no es buena idea ¡Cuidado! ¡Una telaraña! ¡Quítenla! ¡La mina se está cayendo a pedazos! ¡No, no, 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 no! ¡Carajo! ¡Eso estuvo cerca! ¡Se acerca el Yubis! ¡Sí! ¡Se van los Yubis! ¡Ay, mierda! ¡El contraferro! ¡No, no, 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 no! Recuérdenme, ¿de quién fue la idea? Es un trabajo en progreso ¡Dispárenlo a la telaraña! ¡Una menos! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! ¡Cres! Gracias.